Sean bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy como pueden ver les voy a enseñar las compras que realicé en Bodega Rueda Pero antes no se les olvide darle like, comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de mis videos Recuerden que la suscripción es totalmente gratis, no tiene ningún costo Y comenta, y ahora si comenzamos con el video, pero antes que comenzamos con las compras y cada uno de los productos Tengo que decirles que ningún producto está patrocinado Yo los compré con mi propio dinero Y si bien distinto donde normalmente les hago las compras, que es en mi mesa Pues ahorita la tengo ocupada y pues no la puedo hacer ahí en las compras Entonces las voy a hacer acá, en este lado Espero que si lo puedan ver Así mismo también les digo que no voy a poder por tiempo, más que nada, ponerle a cada uno de los productos su precio Ya que como saben pues entré a la escuela y pues la escuela y mis otras actividades no me permiten tener el tiempo como antes Así que ahora si ya comencemos con el video El primer producto que compré fue Holi Guantes de un costo de $27 pesos Que son estos, es de talla 8, como pueden ver El siguiente producto fue Ariel regular, tuvo un costo de $25 pesos Que es este, como pueden ver Y te hay de contenido neto 800 gramos, espero que si lo vean Y es normal el Ariel Que es para quitar según el 99% de bacterias El siguiente producto que compré Fue Sote barra 2 por $27 pesos Y cada uno tuvo un costo de $13.50 Que son estos, como pueden ver 400 gramos Y son dos El siguiente producto que compré Fue desmaquillante Un costo de $15 pesos Que es esta, como saben 30 piezas El siguiente producto que compré Fue Chicles Chicles Que ya saben como siempre Son los mismos chicles Son estos Ay, espero que se lo vean Tiene un contenido neto de $37.5 Gramos Y creo que no les dije O si les dije, no recuerdo Pero costaron $21 pesos El siguiente producto que compramos Fue Botex toallas Un costo de $63.50 La verdad Es que Estas si se me hicieron Caras Tiene un contenido Neto de $30 Piezas Y el siguiente producto Que compramos Fue Rosca de marbol De un costo de $52 pesos Déjenme traerla Y ahorita les enseño Que es Este, espero que si la vean La rosca El siguiente producto Que compré Fue Equal Almohadillas De un costo de $10 pesos Que son estas Tiene un contenido neto De $80 Piezas Yo normalmente Las ocupo Para desmaquillarme Estas O limpiarme la cara El siguiente producto Que compré Fue Té verde De un costo Con $18.50 Que es Este Tiene un contenido Neto De $20 Bolsitas Y Así se les dije El precio De $18.50 ¿Verdad? El siguiente producto Que compré Fue Coffee Made En polvo Que tuvo un costo De $22.80 Que es Este Tiene un contenido Neto De $210 gramos Creo que No quiero enfocar Y Tiene un costo Así les dije ¿Verdad? Me cae que ando Bien extraída $22.80 El siguiente producto Que compré Fue Danonino Son 4 Un total De $16.50 Pesos Están acá abajo La crema Son estos Son de Fresa Y Tiene un contenido Neto De $168 Gramos El siguiente Producto Que compré Fue Ymex Sardina De un costo De $29.85 Pesos Que está abajo De la nochera Que es esta La verdad Yo les puedo Recomendar esta La verdad Es que sale Muy buena Esta Sardina Y tiene un contenido Neto De $280 Gramos El siguiente Producto Que compré Fue Carnation En polvo Que fueron Dos Y cada uno Tiene un costo De $52.50 Pesos Que es Esta Y de las dos En total Fueron $105 Pesos Y un contenido Neto De $460 Creo que tampoco Quiero enfocar Está aquí una Y acá está la otra El siguiente Producto Que compré Fueron Aceitunas De un costo De $17 Pesos Que son Estas Sin hueso Y solamente Con pimientos Tiene un contenido Neto De $150 Gramos Y masa Drenada De $79 Gramos El siguiente Producto Que compré Fue el arroz Tiene un costo De $25 Pesos Que es este Como saben Siempre lo Consuman Tiene un contenido Neto De $1 Kilo El siguiente Producto Que compré Fue Vitacanol De un costo De $33 Con $10 Pesos Que es este Que me dijeron Una vez pasada De que si lo hubiera Si lo hubiera Comprado El aceite Si antes Compré El de canola Ya que el otro Estaba más Creo que por Dos Tres pesitos Algo así Este tiene un contenido Neto De $825 Gramos El siguiente Producto Que compré Fue Oreo Tiene un costo De $16 Pesos Están acá Son estas Tiene un contenido Neto De $114 No $114 Gramos Y son de Vanilla El siguiente Producto Que compré Fue Leche Santa Clara Que fueron Dos Por $47 Pesos Cada una Tiene un costo De $23 Con $50 Otra vez Mis familia Lo pidió Y pues Se compró Es esta Trae un contenido Neto De $1 Litro Está Una Aquí Y la Otra Acá El siguiente Producto Que compramos Fue Galletas En Solín De un costo De $10 Pesos Son Esto Tiene un contenido Neto De $117 Gramos El siguiente Producto Que compré Que fueron O va O va O rollo De un costo De $20 Pesos Que es Este Como saben Lo ocupo No ha servido Hasta ahorita Tiene un contenido Neto De $65 Gramos No quiero enfocar La cámara Ahí ya quise Enfocar El siguiente El siguiente producto Que compré Fue Lala De un costo De $25 Con $0.25 Centavos Que es Este Como pueden ver Pero Pero si lo ven Tiene un contenido De $417 Gramos O $426 Miligramos El siguiente producto Que me cobraron Fue la lechera De un costo Con $10 Con $80 Que es Esta La verdad Es que nos dura Bastante Pero en mi taza Creo que ya no había La verdad Es que ni recuerdo Tiene un contenido Neto De $209 Gramos O en mililitros $158.33 Mililitros Esa Tiene un costo Así les dije Que un costo De $10 Con $80 Centavos El siguiente producto Que compré Fue de un Gustavo Que es chocolate De un costo De $19.50 Que es Este Espero que si lo ven Y tiene un contenido Neto De $200 Gramos El siguiente producto Que compré Fue Bimba De centeno De un costo De $40 Que es Este Y tiene Contenido Neto De $600 Espero que se lo vean 610 Gramos El siguiente producto Que compré Fue Playera De un costo De $150 Que es para hombre No es para mujer Esta es En tamaño Mediana Creo que si la puedan ver Color azul Y es Manga corta El siguiente producto Que compré Fue Homeplace De un costo De $31.90 Que es Este Tiene un contenido Neto De $530 Gramos Y esas son Todas las compras Que realicé Ahora en Bodega Rueda Estas son las compras Que realicé Ahora en Bodega Rueda El total De la Toda la compra Fue $877.70 Espero que si lo vean Y la compra Se realizó El día Espero que si lo vean 24 del 08 Espero que no Creo que no Quiero enfocar la cámara 24 del 08 Del 2021 Y esas son Todas las compras Que realicé Espero que les haya gustado El video Por lo tanto No se les olvide Darle Like Comentar Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pidan Ninguna de mis videos Recuerden que la suscripción Es totalmente gratis No tiene ningún costo Y comente Nos vemos Hasta el próximo video Chao